Yo quiero significar algo que es muy importante y que seguramente marca una nueva etapa en las relaciones y en la función de la política con la propia comunidad. Mencionaban recién el tema de que no sólo hay un sector, sino que estamos hablando de producción primaria, de transformación, de industria, esa vinculación que en otros tiempos por allí se planteaba como que teníamos algún inconveniente y que era la industria versus el campo, el campo versus la industria. Creo que esto es un paso adelante para que aquellos eslogan o aquellas barreras con contenido y con trabajo compartido puedan ser dejadas de lado y de esa manera avanzar. También el hecho de que el gobierno provincial, participando con los municipios, con los gobiernos locales, que en definitiva son las herramientas de las institucionales que se tienen como para poder desarrollar la propia comunidad. Y decirles también que a esos gobiernos locales, a estos gobiernos locales, la propia comunidad es la que los elige. Entonces hay un mandato por delante que es en definitiva satisfacer esa demanda. Pero también en la articulación, donde muchas veces hablamos de lo público y de lo privado y queda como un lindo título, pero que por allí no encaja o no sabemos cómo desarrollar cosas. Bueno, esto es. Casualmente podemos sintetizar que en este programa de producción más limpia es la sumatoria de todas estas cosas que me he referido. La industria, la producción primaria, lo público, lo privado, el gobierno provincial, los gobiernos locales, en definitiva todos juntos con un desafío. Yo espero que el próximo encuentro sea en definitiva visitando a las unidades que son, digamos, partícipes del inicio de este programa en sus propios establecimientos como para ver el avance de todo ello. Y por supuesto el compromiso, como bien decía Edgardo, del propio señor gobernador que en la medida en que nosotros mostremos resultados vamos a ir teniendo mayores capacidades de respuesta. Pero tenemos que mostrar que lo que arrancamos, que lo que estamos haciendo es acompañado, es tomado por la comunidad como propio y lo desarrolla. Todos los tropiezos, inconvenientes, dificultades que vayan apareciendo va a ser en este marco de trabajo lo que nos va a permitir ir superándolo. Y a no quedarse callados, es decir, a expresar cuando hay problemas porque la única manera de resolver los problemas es poniéndolos sobre la mesa y abordarlos con altura, con responsabilidad para saber que queremos ir más allá. Pero no esconderlo porque eso va a ser peor para todos.